Hay quienes piden expulsar a esta empresa del país, pero a través de un comunicado, por su parte, la empresa constructora informó que reafirma su cooperación con las autoridades peruanas, adoptando medidas adecuadas y necesarias para mejorar su compromiso con prácticas empresariales éticas. Eso dice su comunicado. Además, anunciaron que se vienen implementando reformas para prevenir, identificar y remediar cualquier tipo de acto inapropiado entre el sector público y privado. Asimismo, indicaron en este comunicado que se están implementando mecanismos para denunciar y no tolerar ningún tipo de desvío de conducta de sus ejecutivos e integrantes. También anuncian la incorporación de Mauricio Cruz como nuevo presidente de Odebrecht, como parte de este proceso de reestructuración.